El líder de la Revolución Cubana General de Ejército, Raúl Castro Ruz, acompañado por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó el homenaje póstumo al General de Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín, en la Sala Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ante la urna que atesora las cenizas del héroe de la República de Cuba y del Trabajo, el minuto de silencio en honor a quien al momento de su muerte se desempeñaba como viceministro primero de las FARC. Posteriormente, el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, fue el primero en depositar una rosa blanca en homenaje al destacado combatiente guerrillero y revolucionario que consagró su vida a la defensa de la patria. Tributo que también rindió el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como sus compañeros de lucha y del buro político, el cual integró el General Espinosa desde 1997. Igualmente, honraron al alto jefe militar, sus compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Durante el sentido tributo, Raúl y sus acompañantes transmitieron su pesar a los familiares del General Espinosa, un héroe de la revolución, querido y respetado por jefes, oficiales y combatientes y por el pueblo de Cuba. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.